Cuando los hijos crecen ya nos quedamos solos No te metas en mi vida, algunos nos dirán Se olvidan de las noches en que nos desvelamos Cuidándoles el sueño, su tristeza o su llorar Y mientras nos cuidamos nos ponemos viejos Aunque cuando crezcan todo les parezca mal A pesar de todo nos metemos en sus vidas Esperando en el futuro tengan felicidad A pesar de todo nos metemos en sus vidas Esperando en el futuro tengan felicidad Y no entienden que todo llega y todo pasa En el juego del destino igual lo vivirán Y no entienden que todo llega y todo pasa En el juego del destino igual lo vivirán Y los hijos crecen repitiendo las vivencias Que nosotros mismos quisiéramos borrar Olvidan los consejos que están llenos de experiencias Para que no sufran y tengan felicidad Y un día los retoños se alejan del hogar En busca de aventuras brillados por los demás Se marchan con extraños que no nos lloraron nunca Quedamos rogando al cielo que entiendan nuestro afán Se marchan con extraños que no nos lloraron nunca Quedamos rogando al cielo que entiendan nuestro afán Y no entienden que todo llega y todo pasa En el juego del destino igual lo vivirán Y no entienden que todo llega y todo pasa En el juego del destino igual lo vivirán Y no entienden que todo llega y todo pasa En el juego del destino igual lo vivirán